Un cordial saludo para todos. Hoy quisiera darles la bienvenida a la Universidad Autónoma de Manizales, especialmente la Facultad de Ingeniería. Hoy ustedes empiezan un camino que estará lleno de desafíos, de retos y seguramente de mucho conocimiento. Acá en la universidad y en la Facultad en especial se encontrarán compañeros que rápidamente se convertirán en amigos y luego en hermanos. Acá los espera un grupo de profesores, de personal administrativo y de directivos que trabajan duro para que ustedes cumplan sus sueños, para que en un futuro sean actores visibles de esta sociedad y puedan aportar con sus conocimientos al desarrollo de la misma. En esta universidad le vamos a demostrar al mundo y a la sociedad que unidos somos más.